Y para enseñar a los niños sobre los caminos a la conversión en este tiempo litúrgico de Cuaresma, Librerías Paulinas ha presentado el libro infantil Yo de Coro, Cuaresma y Pascua. Veamos. En este tiempo de Cuaresma, las Librerías Paulinas presentan un nuevo libro infantil Yo de Coro, Cuaresma y Pascua. Es un libro para colorear y está dirigido principalmente a los niños entre 7 y 12 años. Pero los menores no solo podrán pintar, sino se informarán de los caminos a la conversión. En las 30 páginas, los menores también aprenderán los cuatro tiempos del año litúrgico y celebraciones. Además, incluyen figuras para recortar como la flor de Pascua, valores y el libro manzana. Teodoro Díaz, representante de la librería, dijo que este material puede ser utilizado en los otros educativos. Este libro es recomendable para los niños más pequeños porque tiene una serie de actividades a realizar, ya sea como recortes, temas para colorear, que el niño a la vez que va haciendo esta actividad decorativa, va a encontrar también temas de catequesis, que en forma muy sencilla se le va transmitiendo al niño, sin ser algo recargado, sino muy a su edad. Con este libro, los padres de familia también podrán vivir la riqueza espiritual cuaresmal al lado de sus seres queridos. Este libro ayuda muchísimo porque los padres tienen que leer el libro, ya que muchas veces el pequeñito todavía no lee, y entonces le proponen al niño las actividades. Y esto despierta en los padres el interés en guiar a sus hijos en el camino de su vida espiritual. O sea, no dejarlos ahí varados, sino al contrario, llevarlos de la mano, que vayan descubriendo y conociendo cada vez un poquito más de Jesús, de la Virgen. Se espera que a través de esta publicación infantil, los menores puedan practicar y fortalecer los valores en su vida.